Música Estamos de regreso aquí en Metrópolis y hoy me acompaña Tati Alcantara No solamente una bella mujer sino una talentosa actriz Y nos trae esta vez historia de un caballo Tati, ¿cómo estás? Me encanta siempre verte Gracias, igualmente Además, yo siempre lo digo, tienes una energía muy bonita Que siempre estás iluminando todo Y eso es bueno para toda la gente que está alrededor Máximo, feliz de estar acá Bueno, Historia de un caballo es una obra que exige muchísimo a los actores Vamos a contarle un poco a la gente de qué trata esta historia Bueno, Historia de un caballo es escrita por Tolstoy Es la vida de un caballo que por ser diferente Por ser un caballo pío y estar en este grupo de caballos de pedigrí en realidad Lo tratan mal, sufre un poco el bullying Que ahora está tan famoso, tan conocido el nombre Que le han puesto al maltrato, a la discriminación Y pasa por momentos lindos también, ¿no? Por momentos alegres, divertidos, también momentos muy duros Muy fuertes Pero Coco Chiarella, que es el director, un gran maestro También lo tira un poco a la comicidad, ¿no? O sea, hace que los momentos ayeres sean súper divertidos Y también tiene estos bajones, ¿no? Tiene todos los niveles, en realidad, de lo que esta obra consta Y es linda, ¿no? O sea, en general es una obra muy bonita Tiene canciones también Todo el elenco canta Patizanco, que es Franklin Davalos, tiene también varios solos Es una obra súper completa, es divertida, es dramática Y sobre todo narra la historia de este caballo Que en realidad es una metáfora al comportamiento de los humanos, ¿no? Cómo los humanos nos comportamos de repente maltratando o discriminando a la gente Tal vez que es diferente a uno, ¿no? Que no es del tipo que uno de repente se siente más cómodo X cosas, ¿no? Pero en general es eso ¿Y cómo ha sido para ti personalmente el trabajo para lograr el personaje? ¿Qué retos has tenido que hacer? ¿Cómo ha sido tu proceso personal? Bueno, yo hago tres personajes en esta obra Es un reto súper grande Nunca he hecho tres personajes Primero soy una yegua que se llama Vyazapúrija Que es la que tiene una relación sentimental con Patizanco Que es el protagónico, Franklin Davalos Y bueno, investigar a los caballos a fondo, ¿no? Nunca he tenido que personificar a un animal tampoco Entonces es totalmente diferente, ¿no? Cómo se comportan Cómo... Cómo se desplazan Cómo se desplazan Cómo miran La relación con los demás, ¿no? Es más de olor, de tacto, ¿no? Cómo relinchan también Es una experiencia muy linda, ¿no? Diferente y es un reto, ¿no? Es un reto como todas las obras en realidad Pero este es un poco más fuerte Porque no es una persona que es diferente a ti Si no es un caballo, no es un animal Claro, porque incluso en el teatro hay una técnica Que es pasar del animal al personaje Pero eso es a la inversa Muchas veces cuando uno tiene un personaje Decide qué animal es un cachorrito O un gato O no sé, un perro Entonces comienza a actuar como el animal Y luego se va humanizando Pero acá es hacer la cosa al revés Es algo más complicado Sí, sí Y es analizar también las características Porque no todos son iguales, ¿no? Como las personas tienen su personalidad Y me imagino que eso también ha dado un montón De situaciones muy divertidas Dentro de los trabajos previos a la obra final Sí, sí, sí Y también como somos una manada También hay que igualar bastante ciertos movimientos, ¿no? Para que sea como un símbolo entre todos, ¿no? Claro Entonces, sí, hemos tenido que investigar todos, ¿no? Y hemos sacado cosas en conjunto Cada uno también ha aportado lo que piensa Lo que debería hacer Ha sido lindo Ha sido una experiencia bien bonita Claro Y sobre todo lo que tú dices El trabajo en equipo, ¿no? Porque en la manada pues Tiene que ser todos para un lado Y a veces los humanos No tendemos a trabajar en equipo Más bien nos gusta trabajar, ¿no? Así Cada uno por su lado Dependiente Y sobre salir, ¿no? Y me imagino que también Eso es todo un aprendizaje Como equipo, como grupo, como actores, ¿no? Sí, sí Bueno, este es un grupo grande Somos como 15 actores más o menos Y claro, la manada tiene que ser siempre junta, ¿no? Tiene un líder Como todo grupo humano también Pero ellos Y ahí es donde surge el bullying, ¿no? O sea, uno empieza con un insulto Y los demás siguen y siguen y siguen Y la cosa se va agrandando Y de repente uno Simplemente por seguir al resto Lo hace, ¿no? De repente no es que sienta realmente Las ganas de agredir o de tratar mal Y además también Cómo vamos cambiando de acuerdo Si estamos solos o en grupo, ¿no? Como que en grupo nos atrevemos más Y seguimos todos Y al final en la soledad de uno Dice, oye, ¿por qué lo hice? ¿No? ¿Por qué me dejé llevar? Exacto Piensas, ¿no? En la soledad Y recapacitas un poco del por qué lo hiciste Pero, claro, en sociedad, en grupo Uno a veces tiende a comportarse De la forma que el otro se comportaría ¿No? Como eres tú realmente, ¿no? Y la dirección, el trabajo con los actores Un éxito Bueno, Coco es lo máximo Yo lo adoro Yo estudié en Arangua Con ellos, con Celeste Con Mateo Y, bueno, con Mateo he trabajado Muchísimas obras musicales Y ahora tengo el placer Y, en realidad, estoy súper feliz De trabajar con Coco Quiarela Claro, además que él da mucha libertad Escucha mucho, ¿no? Sí Y está muy dispuesto a que los actores aporten, ¿no? Exacto Además, cada ensayo es una clase maestra con él Porque no solo te dice, bueno, hazlo así Vamos por ese lado Sino, te explica el por qué, ¿no? Te dice, las frases se tienen que decir así Así, guasá, tal palabra O cuando haces, dices una cosa reiterativa Tienes que hacerlo, o sea, es una clase total Sí, se va aprendiendo mucho Se aprende muchísimo Bueno, de verdad, estamos felices, Tati, que estás acá Y yo te pido que invites a toda la gente Que los acompañen a las funciones Que están buenísimas Y yo creo que es importante por la obra Y también por la propuesta que se está haciendo De esta obra y esta versión Claro que sí Te esperamos, Fátima Esperamos a todos en el Teatro Británico A partir del 14 de septiembre De jueves a lunes, como siempre Historia de un caballo Bueno, gracias, muchas gracias, Tati De verdad, es un placer tenerte aquí Gracias a ti Ya lo saben, aprovechen para ir al teatro Hay que hacer que haya más teatro ¿De qué manera? Asistiendo a ver todas las obras Que nuestros artistas nacionales nos van presentando Ahora sí me voy a una pausa No se muevan Regresamos con más aquí en Metropolis Y volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!